Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy les traigo un video un poquito diferente a lo que normalmente suelo hacer Y es que les traigo un haul de cositas para el hogar Si ustedes me siguen en mi canal de vlogs, si no me siguen por allá, los invito a que me sigan Por allá subo vlogs diarios y comparto un poquito más de mi vida fuera de estas cuatro paredes Así que síganme por allá, en cualquier parte de la pantalla les dejo el enlace para que le den click Y se les haga mucho más fácil de seguirme Yo estoy ahorita tratando de redecorar mi hogar Porque hubo un tiempo que estuvo muy de moda tener su casa con las paredes así como un grisecito claro, con blancos y todo eso Y pues así me gustaba, pero el problema es que mi casa es grisecita Cuando se compró pues ya venía con el color que queríamos en la casa Pero todos mis muebles, todas las cosas en mi hogar es negro Porque ya eran cosas que nosotros ya teníamos Y Peter y yo nos mudamos a Tennessee ya hace mucho tiempo Pero nos regresamos como al año Y allá tuvimos que alquilar apartamento, no era casa propia ni nada por el estilo Entonces tuvimos que como que comprar todo, muebles y todo eso Entonces por eso es que nuestros muebles son negros Porque también hubo un tiempo, ya ven que la moda es como un círculo La moda siempre como que, siempre va a ser lo mismo Un tiempo va a ser de este estilo, el otro tiempo va a ser de otro estilo Y así va Entonces volviendo nuevamente, estoy haciendo este intro un poquito largo Pero quiero para que ustedes entiendan más o menos Pero volviendo nuevamente, cuando veíamos en Tennessee Estuvo muy de moda también como que muebles negros y todo así Entonces por eso es que nuestros muebles son negros Pero cuando nos mudamos a esta casa, que es casa propia Pues nos traímos todos esos muebles Pero ya estaba de moda las casas así como grisecitas claro Con muebles así claro, blanco y así Y ahora siento que la moda es esa moda que ahorita quiero Modern farmhouse, boho style, bohemio No sé, ese es mi estilo ahorita, eso es lo que quiero Y no solamente eso es lo que quiero ahorita Por eso les digo, síganme en mi canal de vlogs Porque ahí van a conocer un poquito más de mí Peter y yo tenemos ahora una finca En donde vamos a estar construyendo una casa Y por supuesto es una finca Pues obviamente el estilo de la finca va a ser Boho Modern Farmhouse Y todas las cositas que estuve comprando aquí Es para redecorar esta casa Pero a la misma vez ya cuando estemos en esa casa Que obviamente todavía se va a tardar un tiempo Porque las casas no se hacen así Al menos que tenga mucho dinero Pero eso pues lo voy a estar usando también en mi otra casa Así que estuve de compras en Dollar General Esta es una tienda que nunca les había presentado por acá Siempre voy, es al Dollar Tree Porque en el Dollar Tree todo vale un dólar En Dollar General se llama Dollar General Pero no todo vale un dólar Entonces no era como una tienda que me llamaba mucho la atención Ni nada por el estilo Pero el papá de Peter, o sea mi suegro De repente dijo No, ¿sabes que aquí venden cositas así para la casa para decorar? Y yo dije, oh my god, tengo que ir Porque justamente estoy en eso de redecorando la casa Pero yo voy para Home Goods, voy para TJ Maxx, Marshalls Y esos son lugares que son entre comillas más económicos Que cualquier otro lugar Pero sin embargo no es tan económico así Entonces yo dije, oh my god, me voy a bajar Y chicos, menos mal yo me bajé Porque esta tienda tenía en las decoraciones Que tuviesen los puntitos marrones y morados Tenían el 50% de descuento Y la mayoría de las cosas que compré aquí Tienen el 50% de descuento Hay unas que no Porque también he ido estos días Si me siguen en mi canal de vlogs Pues ustedes han visto Y ya no tienen el descuento Era solamente descuento por ese fin de semana Así que quiero compartir con ustedes Estas cositas hermosas, buenas, bonitas y baratas Y si ustedes también están en ese estilo Modern Farmhouse, boho style Esta es tu tienda Antes de comenzar, como siempre les recuerdo Que se pueden suscribir al canal Al botoncito que está allá abajito Que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos Los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más car Vamos a comenzar Y bueno, como pueden ver Estoy grabando en otra locación De mi estudio Estamos en el mueble Le estaba grabando en la esquinita aquí Pero ahorita dije Bueno, vamos a hacerlo así Para tener más espacios Para poder mostrarles Todas estas cositas Que estuve comprando Voy a empezar por acá Que ya los tengo aquí Y estuve comprando Estas sábanas Se le llaman sábanas, ¿verdad? Sí, sábanas decorativas En inglés son drones Estuve comprando esto Porque, como les digo Estoy haciendo mi casa Tipo Modern Farmhouse Pero también a la misma vez Tratando de comprar Cosas económicas Yo soy ese tipo de personas Que yo siento Que tú no necesitas Comprar cosas tan caras Porque nuevamente les digo La moda es un círculo Siempre vas a querer Como de repente Cambiarlo así Entonces yo no siento Que sea necesario Gastar mil dólares En un cuadro Mil dólares En un jarrón O cosas así Yo personalmente No siento que sea necesario Obviamente Si tuviese los millones En el mundo Y puedo desfarrar dinero Pues lo haría Pues no digo que no Honestamente siento Que no es necesario Porque puede ser Que un día diga Ah ya no me gusta ese cuadro Y quiero comprar otro Y gastaste mil dólares Y es como que Oh my god Entonces yo estoy tratando De redecorar mi casa Con cosas económicas Y también he tratado De pintar algunas cosas Para no tener que comprar Ni nada por el estilo Así que nuestro mueble Es negro Es algo que sí Me gustaría cambiar Tratar de buscar Un mueble económico A lo mejor usado Pero de buena calidad Me encantaría encontrar uno Y cambiarlo Porque nuestro mueble Nunca ha sido De mis favoritos Nunca como tal Me ha gustado Pero ese lo compró Peter Entonces por eso lo tenemos Y es negro Entonces yo estoy tratando De poder ponerles cosas Así más claritas Para que no sea todo negro Mi casa literalmente Era todo negro Todo Absolutamente negro Negro con gris Entonces no Dije ya no O sea ya no quiero Todo negro Quiero como que luz A mi hogar Entonces estuve comprando esta Y como pueden ver Costaron 12 dólares Cada uno Uno de estos Lo voy a mostrar por lo menos Este Espero lo vean bien Porque siento que hay mucha luz Y a lo mejor Como es blanco No lo pueden notar Muy bien Pero miren Es de ese tipo Bojo Style Que yo quiero Que creo que en español Sería bohemio Y ustedes pueden ver El que yo tengo aquí También es así De ese mismo estilo Y esto Unas sábanas de estas Decorativas Tipo Bojo Style Literalmente Lo busqué en Amazon Cuesta como 40 50 dólares Y yo dije No señor O sea Yo no voy a pagar eso Por un Esto Que es solamente Para decorar No Entonces encontré Este por 12 dólares Siento que el precio Está bastante Bastante bien Y me encanta El material Es bien bien Cruesecito Y estuve comprando Este otro Que es como otro tipo De material Este es más como Suavecito Este sí como que Lo puedes utilizar Más como para Acobijarte Este otro es más Como para decoración Y nuevamente También tiene Esta partecita Que me encantó Y creo que es lo que hace Que le dé como Ese toque A que sea más Como bojo style Y bueno Las sábanas No tuvieron descuentos Yo les voy a ir diciendo Cuáles tuvieron descuentos Y cuáles no Estuve comprando Por acá Esto Para guindar Llaves En la entrada De mi casa Tengo uno bien Bien chiquitito Pero no me gusta tanto Entonces vi este Y lo quise comprar Porque puedes guindar Tus llaves Y en la parte de arriba Puedes poner una decoración Y siento que se va a ver Súper lindo Este el precio original Es de 5 dólares Pero como pueden ver Tiene el puntito Morado Quiere decir que Este me costó 2.50 Díganme ustedes Si esto no es Un regalo 2.50 Yo siento que tú Vas para TJ Maxx O lugares de esos Te va a costar muchísimo más De lo que me costó Y miren Ah no me había dado cuenta Esto está perfecto Es que yo no lo había abierto todavía Yo no había abierto Absolutamente nada De los que vienen en cajita Pero miren Viene así No me había dado cuenta Que esto Era como de madera Y es como medio grisecito ¿Ven qué bonito? Entonces esto lo vamos a estar guindando Viene así con Con su tornillito Y eso No sé No estoy muy segura Si vaya a atornillarlo Porque no soy muy fan De hacerle huecos Oh my god Mi vecino Es en serio No soy muy fan De abrirle hueco a las paredes Así que voy a ver Cómo lo pongo O si no Pues le digo a Peter Que definitivamente Me lo guindé Pero está demasiado Demasiado lindo Y tengo pensado Colocar que si una velita Por acá Para decorar Y una plantita Algo así Por acá Seguimos Con esto Miren qué lindo Dice por acá Home sweet home Esto está demasiado lindo Me encanta Miren La tapita Es lo que más me encantó Porque es como de madera Y ese es el estilo Del modern farmhouse Como que madera Con blanco Y así Y este costó 4 dólares Porque también tiene La etiqueta morada Quiere decir que cada uno Me salió en 2 dólares Este dice Love grow best in home Que el amor Crece mejor en la casa También viene con Su respectiva tapita Ahí Compré este cuadro Que costó 2 dólares Porque miren También tiene El puntito morado Este estaba en 4 dólares Y está demasiado lindo Esto está hecho De madera Está espectacular Y perfecto Para ese estilo Que estoy buscando Para mi casa También compré Esto Súper lindo Dice Home is where Our story begins Que lo que quiere decir Es que en la casa Es donde empieza Nuestro amor Y es un cuadrito En la parte de atrás Lo pueden ver Y este también salió En 2 dólares Por acá está Esta plantita Súper linda Y esta costó Un dólar Este no tuvo descuento Porque tiene puntito verde Por lo menos Les doy un ejemplo Este lo quiero Por lo menos guindar aquí Y a lo mejor Puedo poner este Que es una plantita Súper chiquitita Y va a caber ahí Con a lo mejor Una velita O algo así Entonces por eso Estuve comprando Aquí esto Y también Compré Este jarroncito Que este me costó 2 dólares También Y el precio Está buenísimo Está increíble Porque un jarrón De esto Te cuesta Mucho más De lo que yo Pagué por esto Y más ahorita Que está muy de moda Estos tipos de jarrones Así con este tipo De figuras Están muy Muy de moda Y esto pues Obviamente lo compré Para decorar Está divino Y déjenme Lo pongo En la mesa Ahí porque Esto se raya Con mucha facilidad Así que hay que Tener cuidado En esta otra bolsita Miren Esa preciosura Este está Demasiado Bello Es una sillita Miniatura Las personas Normalmente lo utilizan Para como poner En una mesa Para decorar Porque aquí dice Tabletop Stool Pero yo lo voy a estar Utilizando para otra cosa Creo que voy a estar Colocando Ahorita les voy a mostrar Una maceta Donde voy a colocar Una planta Para como levantarla Pero y funcione Porque la plantita Es un poquito grande Pero para eso la compré Este si no estaba En descuento Este costó 5 dólares Sin embargo El precio está divino Compré también aquí Esto para decorar Este yo siento Que es como un candelabro O sea puedes poner Como una velita En la parte de adentro Si tú quieres Si tú gustas Pero yo lo compré Solamente para decorar Y me encantó Está divino Este me salió En 2.50 Seguimos por acá Y miren Aquí compré Este Este Contenedor Bien lindo Que ahorita que me pongo Se a pensar Dije ¿Por qué no compré El otro más grande Para ponerle mis bolsas De té? Voy a ir mañana A ver si de repente Todavía lo tienen Y lo encuentro Y viene por acá Con su tiza Para que le escribas Pues lo que vas a poner aquí Yo este lo compré Para colocar café Y este Salió en 3.50 Y ese es el precio Este no tiene ofertas Porque tiene el puntito verde Así que me encantó Nuevamente les digo Me hubiese gustado Comprar también el grande Como para tenerlo en la casa Y tener como que Todos los tamaños Porque también tengo El pequeño Déjenme ver si lo encuentro De una vez para mostrárselo Miren Ven aquí está El chiquito El mediano Y había uno más grandecito Creo que voy a ir a comprarlo Este me salió en 2.50 Súper económico Y le compré también uno A mi mamá Porque ya necesitaba uno Así que también Se lo estuve comprando También compré por acá Esta belleza Que como pueden ver Dice Farm Fresh Y esto es para la mantequilla Yo estaba buscando uno de estos Literalmente quería uno Oh y creo que no les comenté Pero yo estoy en un grupo De Dollar General Y es de pura decoración Porque Dollar General No solamente vende cosas de hogar También venden comida Creo que algunos tienen maquillajes Otros tienen ropa Pero creo que me dijeron Que ya lo van a quitar Ya no van a poner ropa Sino decoraciones Porque la gente se está volviendo loca Y ese grupo me está volviendo loca A mí de verlo todos los tantos días Y ver las hermosuras De cosas que ponen Pero nadie había mostrado Este en el grupo Sino que yo estuve comprando Déjenme les cuento Yo estuve comprando Este tray también Ahí Miren qué belleza Este el precio original Es de 6 dólares Y costó 3 dólares Díganme ustedes Si esto no está bellísimo Demasiado Modern Farmhouse Divino Está súper lindo Y bueno en el grupo Yo estoy colocando una foto Y pregunté ¿Cómo ustedes decorarían esto? Y muchas personas me mandaron Como que fotos De cómo decoraron esto Porque esto está divino Para decorar Y por eso fue que lo estuve comprando Entonces en una había Un contenedor de mantequilla Pero yo no lo voy a utilizar Para colocar el contenedor de mantequilla Pero sí quería uno Pero era diferente Era con esas letras Que también están muy de moda ahorita Pero cuando fui al Dollar General Y vi este Dije Me lo tengo que traer Y me costó 5 dólares Este sí no tuvo descuento Porque la etiqueta es verde Pero miren Está demasiado bello Yo me había metido en internet A buscar Porque obviamente Les había comentado Que quería uno Y vi en Target Pero hay unos Que no dicen nada Que son como que Así nada más Hay otros Que no tienen Esta partecita Para levantarlo Y este es Perfecto Estuve comprando Aquí esto Que está Demasiado lindo Y esto se supone Que es para colocar Tu esponjita Pero yo no lo voy a utilizar Para eso Yo lo voy a utilizar Para decorar algún lugar Obviamente lo voy a quitar La esponjita A lo mejor le ponga Una mini velita Ahí como para que se vea lindo Pero no para la esponja Y este salió En 3 dólares Este tampoco tuvo descuento Tiene la etiqueta verde Compré aquí Esto que dice Pure Soap Que lo que quiere decir Jabón pura Y este tengo pensado O colocarlo en la cocina O en el baño Una de dos Me encantó bastante Ahora que me pongo a pensar Creo que en la cocina No va bastante bien Y este costó 3 dólares Compré esta vela Que por cierto Yo no soy de ese tipo De personas Que prendo cualquier tipo De velas O pongo incienso O cosas así En mi hogar No Al menos que de verdad Sean productos Que sean orgánicos O al menos que las velas Sean hechas de soy Si las velas No son hechas de soy No las prendo en mi hogar Y quiero que ustedes sepan Y también aprendan No lo hagan Porque eso da cáncer Y es algo que nosotros respiramos Lo pueden buscar en Google Así que asegúrense Que sus velas Sean hechas de soy Esta vela por supuesto No es hecha de soy Pero yo la compré Para decorar mi hogar Porque me encantó El estilo La forma La etiqueta Y esta partecita Que es de madera Así que Esta la voy a colocar Para decorar Huele rico Es de vainilla Pero nuevamente les digo Pues no es de soy Así que no es algo Que yo prendería En mi hogar Y este me costó Dos cincuenta Tiene la etiqueta Morada Estaba en cinco dólares Compré aquí Estos cuadritos Que como pueden ver Vienen tres Y este me salió En cinco dólares Tampoco tenía descuento Y este es Para el baño Porque dice Wash your hand Lávate las manos Brush your teeth O sea cepillate los dientes Y Wash, soak and relax Como que Bañate, mojate Y relájate Eso es lo que dice Y pues Es un cuadrito Separado Lo tengo que sacar de aquí Y me encanta Porque el frame O sea la partecita de afuera Es de madera Y está perfecto Lo que no me encantó mucho Es que la parte de adentro Es como medio amarillito No soy fanática de eso Me hubiese gustado Que fuese blanco Pero de todos modos No me lo podía pelar Y es algo que quiero poner En ciertas partecitas del baño Así que Está divino también Compré este ramito De florecita Que se llama Greenery Steam Y este me salió En uno cincuenta Que si hubiesen tenido Otro Lo hubiese comprado Definitivamente Sí Porque ahorita Está muy Pero Muy De moda Este tipo de flores Al igual que otra Que estuve comprando Pero todavía no me ha llegado Porque esa la compré En AliExpress Pero Este me encantó Uno cincuenta Está divino Tengo pensado Colocarlo en Este florero Que también estoy comprando ahí Y este me costó Cuatro dólares Porque tiene la etiqueta Morada Estaba en ocho Y me salió en cuatro Y tengo pensado Ponerla aquí Obviamente la voy a estar Cortando un poquito Para poner Me gustaría ver Si puedo encontrar más Para poner un poquito más Para poner aunque sea Dos ramilletes Pero no tenían Este era el único Literalmente el único Porque nuevamente les digo Es algo que ahorita Están buscando mucho Para decorar Compré por acá Esto que Oh my god Me encantó Está divino Y no podía pelármelo Lo único que no me encanta Mucho pues Que dice Mom's Kitchen Y pues no me gusta tanto Porque obviamente Yo todavía no soy mamá Soy mamá perruna Pero no soy mamá Mamá de un baby Entonces Eso es lo único Que no me encantó mucho Pero está demasiado lindo Y viene con Una espátula Que también dice Mom's Kitchen Que está muy lindo Aunque ahorita Viendo la espátula Está como Un poquito mal hecha Sí, está un poquito mal hecho Es que chicos O sea Son cosas que son económicas Y uno no puede pretender La gran cosa Pero también dice Mom's Kitchen Y pues me gustó mucho Y ustedes saben Que yo cocino bastante Entonces esto Me hacía falta en mi casa Yo tengo uno Pero plateado Y ya ven que Pues estoy tratando De redecorar la casa Y bueno Me gusta para poner Mis cucharones Y todo eso Ahí Y pues es grande Y tiene bastante espacio Dice que Lo puedes meter en el microondas Y también lo puedes lavar En el dishwasher También me gusta eso Así que este está divino Y este tampoco tenía descuento Estaba en 5 dólares Por acá Compré esta lamparita O bueno Esto no es una lamparita Sí, esto no es como una lamparita Esto es más como para velas O algo así Para decorar también Y este me costó 8 dólares El precio pues Yo siento pues personalmente Que no está del todo mal A lo mejor un poquito más barato No hubiese caído mal Pero está bien bien lindo Me encanta Que tiene como toques negros Y esta parte de madera Si ustedes se dan cuenta La mayoría de las cosas Que compré Tienen como cosas de madera Porque como les digo Ese es el estilo Modern farmhouse También hay muchas cosas Como de cerámica Porque también es como El estilo boho style Entonces esos son Los estilos que me gustan Estuve comprando aquí Estas cestas chicos Que esto Me dejó con la boca abierta Literalmente Yo había ido Para TJ Maxx Sí, TJ Maxx Y compré Una cesta Estas por 10 dólares 9.99 Cada una Y la tengo aquí En la casa Porque me gusta Y pues es también Otro tipo de forma Pero 9.99 Por esas Y esta cesta chicos Ya les voy a decir Miren Esta la estoy comprando Para colocar los controles De la casa Para no tenerlos tirados Por todos lados Este me costó Un dólar Estas cestas son un poquito Cariñosas Y siento que sobre todo Ahorita que Es lo que la gente Está buscando Demasiado caro Chicos Estas cestas Que están aquí Compré 2 Por cierto Me costó 3 dólares Cada una 3 dólares cada una Precio original 6 dólares Pero tenían 50% de descuento Así que terminó Siendo 3 dólares cada una Que cuando yo vi eso Yo dije Oh my god Me las tengo que traer Obviamente No las compré Solamente por comprar Tengo pensado Ponerlo en algún lugar Debajo de la tele Que tengo algunas cositas Como para storage Para meter cosas ahí Que no sean feas Compré este frame O cuadro ¿Qué será esto? Sí, ahora Como un cuadro Y dice Grateful Me encanta lo que dice Dice Grateful Como que ser agradecido Y este me costó 8 dólares Los cuadros Si no tienen descuento Pero está súper lindo Yo tenía pensado Ponerlo como en el área De mi comedor Porque no sé Uno siempre tiene que estar Agradecido de pues Tener comida todos los días No va bastante bien Porque está un poquito Chiquito Entonces tengo que ver Dónde lo voy a colocar Ya tengo más o menos Una idea de dónde ponerlo Pero está divino Y nuevamente Como pueden ver Es de madera Y esta parte Me encanta Porque es así como de hierro Entonces también es ese estilo Así como farmhouse Uy me encanta Estoy enamorada De todas estas cositas Y estoy obsesionada Con Dollar General Y ya para casi terminar Compré aquí Otra cestita Quiero colocar Mi monstera Una plantita Que tengo en la cocina Que tiene su macetita Y yo lo estuve pintando Y dije Ah lo voy a pintar Y lo voy a dejar así Pero también Del otro lado de mi sala Tengo otra plantita Que es la que estaba Aquí en la esquinita Y le puse Como un tipo de De cesta también Oh bueno Creo que ustedes Lo veían en los videos Y dije No esta también necesita Así que estoy comprando Esta Esta me salió en 12 dólares Creo que el precio Está bastante bien Este no tuvo descuento Y compré esta maceta Porque la maceta Que tengo En mi monstera No cabe aquí Porque es De ese tipo de macetas Que abajito Es pequeño Pero va como que Creciendo en la parte de adelante Y este literalmente O sea a la vista O sea yo Cuando compré este No había pensado En comprar una maceta Porque yo dije Ah lo mejor cabe Pero a la vista Fui a comprar este Y le cupo Completico Ahí Literalmente Completico Y bueno Lo voy a estar poniendo aquí Y justamente les decía Que por eso Compré aquí Esta sillita Para ponerlo aquí Peter me dice Que no me va a aguantar Pero yo digo que sí Que sí me lo aguanta Porque como tiene peso Pues no se va a estar moviendo Y algo que me gusta De la sillita Es que tiene Como estas cositas Que hace que Como que no se ruede Así que Por eso fue que Compré la sillita Como con esa intención Ya que pues Yo tengo perrito Un macho Y ustedes saben Que los perritos machos Por lo general Le gusta marcar territorio Que él a veces Pues le da por orinar En algunos lados Entonces para que no me orine En esto Porque si me voy a orinar En esto Y yo no me doy cuenta Imagínese el olor Y ya por último Pero no menos importante Para terminar Estuve comprando Aquí este cuadro Que dice Gather Y gather Significa como que Estar juntos No hay una palabra Específico Que diga Que es Pero es como que Colectar algo Poner todo junto Y entonces Tengo pensado Ponerlo en una área De mi sala Porque obviamente Cuando uno está En la sala Pues uno está Como que Juntos Viendo tele O que se yo Y está bellísimo Me encantó 12 dólares En ese grupo Las personas se mueren Por este tipo de cuadro Me encantó Y nuevamente les digo Me costó 12 dólares Y bueno chicos Esas fueron Las cositas Que estuve comprando En Dollar General La verdad Estoy encantada Estoy fascinada Y como ustedes pudieron ver Los precios Estaban de locos Y por supuesto No me podía perder Esa súper oferta Y aparte A pesar de que No tengan oferta Siento que Vale muchísimo la pena Y que es muchísimo Más económico Que cualquier otro lugar Como Homewoods T.A. Max Marshall At Home Todos esos lugares Son mucho mucho más caros Y les puedo decir Que la calidad De cada una de estas cosas Están increíbles Así que Quería compartir con ustedes Estas decoraciones Si ustedes quieren ver Coméntenme allá abajito Ya después Si vuelvo a ir A comprar algunas cosas Que me hagan falta Pues lo puedo compartir aquí O si no Síganme en mi canal De vlogs En donde pues Comparto más con ustedes Lo ven en el momento Y pues También les muestro Mi decoración Como Donde pongo Cada una de estas cosas También síganme por allá No olviden suscribirse A este canal En un botoncito Allá abajito Que dice suscribir Prender la campanita Para que YouTube Les pueda decir Cada que yo subo videos Yo subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde No olviden seguirme a mí En mi canal de vlogs Nuevamente En mi página de Facebook En mi canal de cocina En mis otras redes sociales Como Instagram Y TikTok Para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!